Música Música y toques navideños en estas sintonías que suenan de fondo también para seguir una vez más conociendo a nuestro comercio pedroteño como lo venimos haciendo durante estas últimas semanas van pasando algunos de los comercios de Pedro Muñoz no todos obviamente porque somos muchísimos por suerte y poquito a poco sí que van pasando por aquí algunos para conocerles un poquito mejor aunque ya nos conocemos todos pero para recordar que están ahí y que están disponibles para todos nosotros durante estas fechas tan importantes pero también durante todo el año y es momento de presentar a otros cuatro establecimientos que están por aquí esta mañana con nosotros Antonio Calonge de Calonge Joyeros muy buenos días, bienvenido buenos días también nos acompaña Merce de Peluquería Canadá buenos días Merce, bienvenida buenos días también Pablo de El Obrador de La Mancha buenos días Pablo buenos días Mabel, buenos días y también Ana en este caso de óptica La Mulilla muy buenos días Ana buenos días Mabel buenos días bueno pues vamos a ir hablando con cada uno de ellos vamos a ir conociendo también un poquito los servicios y los productos que nos ofrecen para darnos ideas seguramente a muchos de cara a esta temporada de Navidad para un montón de cosas para hacer regalos, para autorregalos también, por qué no incluso seguramente que alguna propuesta gastronómica seguro que también podremos conocer bueno vamos a comenzar con Antonio por ejemplo Antonio Calonge conocidísimo ya su establecimiento después de tantísimos años ¿verdad Antonio? pues solamente 33 años 33 años en este pueblo y muy bien hallado eso es bueno cuéntanos cuáles son los servicios que tienes en tu establecimiento aunque bueno pues después de estos 33 años ya todos conocemos un poquito como es Calonge Joyeros pues vamos poco hay que decir sobre mi establecimiento joyería, relojería, platería pues esos son regalos que vienen muy bien tanto al hombre como a la mujer desde luego eso es y aquí estamos de pie en Alcañona para que podamos no sé tener toda una gama de de productos que que vengan bien a todos eso es incluso pues sobre todo también para dar ideas y en momentos determinados si es necesario buscar algo que el cliente te pida ¿verdad? eso siempre siempre sea navidades o sea cualquier temporada del año siempre estamos ahí renovándonos y dando lo que podamos y lo que sabemos hacer es dar buen servicio bueno otro de los servicios que podríamos decir que ofreces también es el de reparación ¿verdad? para cositas que se nos estropeen ¿verdad? sí la reparación es muy importante porque lamentablemente estamos quedando muy pocos en la provincia bueno en el pueblo estamos un par de ellos pero en la provincia y a nivel de todo están quedando muy pocos y el servicio postventa es muy importante a nivel de relojería, de joyería y eso es vamos es un pilar fundamental de poder solucionar cualquier problema eso es y bueno pues un establecimiento y un sitio en el que podemos encontrar productos para hacer un regalo para tener un detalle incluso para darnos nuestro propio capricho ¿verdad? desde precios económicos hasta bueno pues lo que cada uno se quiera gastar ¿verdad? sí a pesar de ser una joyería que siempre parece que son precios elevados pues hay productos que no llegan a 20 euros y de ahí para hasta donde quiera el cliente gastarse y y disponer de ello claro eso es ventajas de de tu comercio después de tantísimos años frente al cliente yo creo que conoces a a todo el pueblo ¿no? sí después de 33 años y ya soy del pueblo ya hace bastantes años que que me adoptasteis en este pueblo sí ventajas sobre todo la cercanía soy muy cercano eso me enseñaron vengo de familia y y me enseñaron esa educación ventajas estar muy cercano a la gente y y estar a lo que quiera la gente que los tiempos que corren está bastante complicado porque últimamente las ventas se están centrando más en un teléfono en un ordenador para hacerlas por internet y luego las consecuencias o la de las posibles compras o o problemas que hay muchas veces no los tragamos nosotros que eso es paradójico pero es así eh el servicio postventa que es lo que he estado diciendo es muy importante y más de cara pues a cualquier compra de relojería o incluso de joyería que hacen por internet pues eso no lo tienen y yo sí que ofrezco siempre soluciones a todo soluciones a todo que es muy importante eso es eh otra de de esas ventajas es eh sobre sobre todo el asesoramiento ¿verdad? al al cliente en cualquier circunstancia incluso cuando tiene que hacer un regalo a una persona ¿verdad? el asesoramiento también es muy importante más conociendo a las personas pues más o menos sabes si si lo tiene en algunos casos otra es si le va a gustar o si es el estilo de la persona y me equivoco poco es la realidad muy poquito pero eso es muy importante porque hay gente que que no sabe o no sabe no que no en ese momento no está muy inspirada en el tema y le abres algunas puertas y más bien ventanas para para que pueda y luego sobre todo pues que como estoy aquí eh si hay alguna cosa que no se puede cambiar perfectamente que no hay problema eso es eh importante tener este tipo de campañas como la que tenemos en estos momentos ¿verdad? de cara a la navidad sí siempre desde que empezamos hace ya no sé si a lo mejor 20 años o no lo sé hace bastantes años eh ha ido mejorando cada vez se va mejorando y y me parece muy importante y es una cosa que es dar importancia al comercio porque un pueblo sin comercio no es nada se apagan cuando se apagan cuando se apagan las luces y se y se cierran las puertas hay una tristeza muy grande y eso es lo que hay que evitar en Pedro Muñoz que no se cierren puertas no se apaguen escaparates y que haya una alegría conozco muchos pueblos de nuestro alrededor que el comercio está de baja y son pueblos un poco fantasmas y y no solamente hay que recordar con el COVID eh cuando yo salía alguna noche a a dar una vuelta para ver lo que había eh la verdad es que eh una tristeza tremenda y eso es lo que hay que evitar que la tristeza se contagie y que no cierren eh comercios ni se apaguen más luces de las que se están apagando eso es importante también el incentivar al comercio de estas formas también para continuar su andadura es muy necesario muy necesario bueno recordamos por si acaso donde tienes tu establecimiento Antonio pues en la calle de la iglesia es don Eugenio Caja eso es esquina San José eso es ahí estamos para lo que queráis y para lo que venga bien eso es pues Antonio muchas gracias vamos a seguir con los demás Pablo que ya te hemos dado también los buenos días el orador de la mancha también el pie del cañón para bueno pues para que no nos falte de nada en nuestra mesa estos días ¿verdad? pues sí buenos días hola chicos ¿qué tal? ¿cómo empezamos con esta fiesta? vamos intentando prepararlo todo para que todo el mundo tenga a punto sus regalos ella misma la persona sus estilismos sus estilismos claro importante y nos falta una cosa importante también que cuando hay estas fiestas pues hay que preparar la cena de navidad hay que preparar pues bien hay gente que decide prepararlo con con sus productos frescos como puede ser un cordero un cochinillo o algún lobo ibérico y hay otras personas que pues que quieren que les hagamos un poquito de ayuda que les echemos una mano con la cena que es necesario eso algunas veces sí, sí, sí a veces es necesario porque se juntan mucha gente en las casas y a veces pues eso pues es importante que alguien te eche una ayuda sobre todo que como todos tenemos tantas cosas que hacer pues cuando nos facilitan el poder tener la cena en casa preparada nada más que para calentarla y cenar pues oye nos ayuda mucho además así podemos disfrutar un poco más de estos días con la familia con las fiestas que proponen en este pueblo que podemos bajar a disfrutar de la plaza de todos los eventos que hay y sabes que por lo menos la cena la vas a tener ya controlada eso es que eso es algo que nos machaca mucho algunas veces ¿verdad? sí, sí y en el Obrador de la Mancha se facilita imaginamos que tenéis algunos menús preparados ¿no? de cara a estos días tan marcados sí, como todos los años pues preparamos una carta en el cual pues puedes elegir desde carnes pescados entrantes y como bien decimos no es un menú como tal sino que tú puedes elegirte y configurarte tu propia cena es decir si yo quiero prepararme mis aperitivos me preparo mis aperitivos y me compro algún pescado o me preparan alguna carne que me ayuda a terminar esa cena es decir lo puedo tener todo o puedo tener lo que creo que me hace falta entonces en eso estamos desde ya te digo pescados carnes asados cordero pescados bacalaos en fin tenemos un poco de variedad para que puedas elegir una cosa u otra y además intentamos que hagamos estos tipos de productos pues lo más asequibles posibles para que la gente pueda decidir esta opción que al final es muy cómoda y a la misma vez sale muy rentable ya os lo digo rentable porque bueno no nos tenemos que poner nosotros mismos a cocinar no tenemos que dedicarle ese tiempo ni pensar en la receta y luego pues otra cosa que también suele ocurrir ¿verdad Pablo? es que nos juntamos tantos en casa que a cada uno le gusta una cosa ¿verdad? eso es y no tenemos tantos hornos en casa y de esa forma pues puedes elegir unos pueden elegir pescado otros pueden elegir carnes otros pueden elegir asados y de esa forma claramente tú has comprado ese producto que te vas a comer y es lo único que vas a gastar ese mismo producto cuando sin embargo tienes que comprar más producto porque no sabes si le va a gustar el pescado si le va a gustar la carne si le va a gustar el asado entonces de esta forma te quitas el problema decides lo que quieres yo quiero carne yo quiero pescado también como te decía hay gente que le gusta cocinar en casa y para eso también tenemos una variedad de carnes como los corderos además nosotros tenemos cordero denominación de origen manchego la mancha es el cordero que creo que debemos de potenciar en la mancha porque tenemos uno de los mejores corderos y nosotros garantizamos que ese cordero tiene su denominación de origen y eso es bastante importante porque cuando uno se come una paletilla de cordero o se come una caldereta de cordero quiere que sea bueno y si algo hay bueno en castilla la mancha es nuestro cordero igual que nuestro queso también lo tenemos con denominación de origen ¿por qué? porque hay que apostar por esos productos que son de nuestra tierra que tanto los ganaderos como los agricultores así como los vinos pues estamos demostrando que tenemos una calidad importante y que en las tiendas lo podemos ofrecer de una forma mucho más servicial a la gente decirle ofrecerle ese asesoramiento que bien decíamos antes pues mira esto lo puedes hacer para un asado esto te va mejor para una caldereta ese asesoramiento es muy importante también en gustos gastronómicos ya se conoce alquilente también ¿verdad? ya se conoce también lo que le gusta un poco a cada uno ¿verdad? sí bueno conocemos a la gente pero hoy la gente le gusta cambiar variar probar e innovar y bueno pues ahí sí que en eso el asesoramiento es muy importante porque cuando alguien quiere innovar pues te pregunta oye y para hacer una salsa con qué carne la puedo hacer o si quiero hacer un mechado o si quiero hacer un relleno entonces ahí estamos para asesorarle para eso está el pequeño comercio y el servicio más cercano bueno y ni qué decir también de vuestro producto propio de elaboración propia ¿verdad? también embutidos y demás que también preparáis vosotros mismos sí para estas fechas como para todo el año nosotros seguimos fabricando productos adobos y ya te digo cocinados durante todo el año ya te digo que ahora se enfoca un poquito más en la campaña de navidad pero independientemente nosotros durante todo el año fabricamos hacemos esas comidas durante todo el año también ¿vale? por si acaso alguien luego más adelante también quiere hacer algún día una comunión una celebración un evento estamos ahí también para ofrecerles ese servicio que nos viene muy bien ¿qué mejor que regalar gastronomía? ¿verdad? hay algunas veces que no sabemos qué regalar a una persona que quizás no conocemos mucho y una buena opción puede ser regalar pues como estamos diciendo pues por ejemplo un pack de gachas y de pisto ¿verdad? y un buen vino ¿verdad? por ejemplo sí por eso bien decíamos que nuestros productos tenemos que potenciarlos tenemos que seguir apostando por ellos y tenemos desde como bien dices un buen pisto manchego unas buenas gachas un buen vino un queso un jamón por eso hacemos también lotes porque hoy la gente quiere comer cosas de calidad y para comer cosas de calidad que mejor que acercarnos a nuestros productos y nuestros productos son de calidad por lo cual ofrecemos desde el obrador de la mancha ofrecemos calidad eso siempre ¿verdad? es como seña de identidad ¿se han comprado ya las cenas de navidad? sí pues la verdad que ya estamos recogiendo los pedidos para esas cenas de navidad y bueno pues la verdad que llevamos una marcha bastante buena la gente ya está deseando ya está pensando en navidad ya está pensando en qué vamos a cenar porque al final pues en cuanto te junta la familia lo primero que decimos es ¿qué vamos a cenar? ¿qué vamos a cenar? pues vamos pues eso ¿qué vamos a cenar? pues te puedes acercar a nuestra nueva web que vamos a que tenemos una nueva web que es pidecarne.com y ahí vas a poder ver todos los productos que tenemos así como los los productos de navidad de cena de comidas elaboradas ¿vale? como ahora en las redes sociales que también ya las estamos poniendo para que todo el mundo tenga esa información o acercarse a nuestro establecimiento donde también tenemos físicamente el papel donde está nuestra carta con todos los productos pidecarne.com pidecarne.com es una página nueva que hemos abierto hace poco y ahí podremos comprar desde carnes a cocinados ¿vale? estupendo además es muy importante porque hoy en día la digitalización es importante en este sector tenemos que seguir innovando tenemos que seguir apostando por la digitalización y creo que la gente pues apuesta por ello toda la gente ya estamos siempre muy muy ocupados haciendo nuestras cosas haciendo nuestros socios nuestro trabajo y tenemos poco tiempo para hacer esas compras pues ahora también tenemos una forma de acercarnos al pequeño comercio también a través de las redes sociales viendo lo que tienen o a través de sus tiendas online en la cual podemos hacer esos pedidos y comprarlos aunque nos acerquemos a ella de vez en cuando para poder también pues tener y seguir teniendo esa relación tan cercana que tenemos entre el comerciante y el cliente que también es importante además sí es también muy importante pero no podemos cerrar la barrera a la digitalización y a las nuevas tecnologías y con eso tenemos que apostar todos claro que sí incorporándose de hecho también a ello como en este caso habéis hecho vosotros y bueno dentro de esta campaña del compra piqui que también lleváis caminando durante todos estos años ¿verdad? pues sí yo creo que es una forma de apostar por el comercio desde el ayuntamiento durante todas las etapas se han ido apostando por ello y creo que es una forma de incentivar el comercio y que los clientes pues visiten estos comercios y bueno pues a cambio nosotros proponemos siempre unos regalitos que luego en los reyes nos vienen muy bien económicos y que a vez pues vuelven a repercutir otra vez en el comercio porque vuelven a hacer esas compras en el comercio también por lo cual creo que es importante y beneficioso para todos tanto para el cliente como para el comercio por supuesto que sí bueno recordamos ya para terminar ¿dónde está el obrador de la mancha? sí pues bueno el obrador de la mancha está en la calle García Morato número 6 y como bien decimos está también en online a través de pidecarne.com que es una nueva página web que hemos hecho y que bueno pues aconsejamos que la visitéis y que tendréis vuestras ofertas o vuestras promociones que también podréis aprovecharos de ellas estupendo pues Pablo te damos las gracias vamos a seguir con los demás compañeras en este caso con Merce buenos días Merce de nuevo desde Peluquería Canadá dispuesta a que todos vayamos guapísimos también ¿verdad? ¿por qué no? hay que ir guapos durante todo el año ¿no? pero más ahora buenos días pues sí la verdad es que sí la verdad es que en mi establecimiento es muy familiar ya llevo 23 años 23 años y nos conocemos todos siempre viene gente nueva de todas las edades que es lo que más me gusta desde gente muy mayor hasta niños y hay una amplia gama de de cosas que te puedes hacer claro que sí porque bueno en peluquería siempre hay que estar también renovándose un poco ¿verdad? porque al final contamos un poco con las modas ¿no? a ver en peluquería ya te he dicho al haber tanto tanta gama de de edad tienes que estar siempre a la última actualizada sí y como también tengo estética ahí en aparatología tienes que estar a la última total eso es bueno atiendes tanto a señoras como caballeros ¿verdad? sí son más presumidos los caballeros que las señoras sí ¿verdad? en algunos momentos son más exigentes ¿no? no, no es exigente son se cuidan más ¿sí? sí por mi experiencia se cuidan más fíjate tanto en rayo uva en tratamientos de presoterapia en la piel se cuidan más qué curioso el que es de cuidarse se cuida más bueno estupendo es que hay que hay que cuidarse y también hay que tener una estabilidad contigo mismo ¿verdad? para verte bien y ahí están esos establecimientos como el tuyo que te dan este tipo de servicios porque como nos decías no solamente tienes peluquería que es lo que más se te conoce digamos quizás sino que tienes también otras cosas como has dicho el rayo uva o otro tipo de aparatología también estética ¿verdad? sí tengo presoterapia aparato de oxigenoterapia también se hace fotodepilación y manicura y pedicura cuéntanos un poquito alguno de esos servicios por ejemplo la presoterapia o la oxigenoterapia me has dicho bueno a ver los rayos uva las lámparas son ahora de están los he cambiado las lámparas están bastante broncean más la piel te protege más porque por el tema de lunares no es tan agresivo como otros te hidrata bastante bastante más oxigenoterapia pues te sirve para te hace un peeling facial no agresivo pero te lo luego lleva a otra parte en la cual te hace un relleno de arruga y una limpieza muy bien de la piel te lo prepara para hacerte un maquillaje por ejemplo de novia de noche se queda bastante bien la piel presoterapia pues es desde el abdomen hasta las piernas y hay bastantes funciones la deportiva la de embarazo porque cuando una persona está embarazada no en el abdomen claro no se puede hacer pero tiene mucha retención de líquidos entonces le viene muy bien la gente deportista le viene bastante bien la gente que retiene mucho líquido está y para adelgazar para vernos luego hay tratamientos con agujas para la caída del cabello y la verdad es que funciona muy bien lo tengo ya 10 años no lo tiene nadie aquí en el pueblo y la verdad es que funciona bastante bien está teniendo bastante aceptación bueno ni que decir que un total asesoramiento para cualquiera de estos tratamientos que a lo mejor pensamos que necesitamos y que podemos ir a preguntarte sin ningún problema sí sin ningún problema además digamos que mi establecimiento es muy familiar se te asesora bastante bien porque no todo el mundo puede darse un rayo uva no todo el mundo se puede hacer un tipo de mechas un tipo de tinte tengo bastante una gama muy amplia de productos de venta al público tanto de estética como de peluquería tienen bastante aceptación y la verdad es que estoy contenta y la gente está contenta la gente ya lo conoce y eso está contenta eso es como hablábamos con Antonio y con Pablo bueno pues en este en este trabajo en tu trabajo también es súper importante esa cercanía ¿verdad? y esa escucha activa incluso también muchas veces con el cliente ¿verdad? sí además a ver ya se sienten como en casa porque como digamos que tienen sus horas pues ya coinciden ellas procuran de juntarse ya se toman el café o sea que es familiar la verdad que sí y el trato es cercano sobre todo pues en eso para aconsejar y asesorar también en estilismo ¿verdad? sí más en estas fechas tienes que a ver al caer hay ciertos eventos en el pueblo que caen en domingo hay muchas veces que caen los mayos en domingo las comuniones son en domingo confirmaciones que han pasado ahora han sido en domingo y yo trabajo en domingo o sea me da igual que sea domingo tienes que hacerlo son clientas de toda la vida y si el niño o la niña hace la comunión no le vas a decir ese día no te peino entonces sí es un trato bastante cercano tienes que ponerte en el lugar de las clientas y les suger cualquier cosa o sea si intenta los intentamos apañar ahí claro eso es importante también y sobre todo pues como como decías el consejo y la cercanía para estar ahí con el cliente esta campaña en la que tú también estás dentro durante todo este tiempo ¿verdad? con muchísimos beneficios que tiene porque al final es lo que decíamos hace también como economía circular ¿no? porque luego esos premios se van a consumirse al comercio de Pedro Muñoz sí la verdad es que viene bastante bien y la gente lo ha acogido con bastante aceptación a la hora también de hacer cualquier regalo pues se pueden hacer cestas con productos o con algún tratamiento o sea que bien la gente ya te digo está contenta por eso al estar en un sitio que vayan que estén con cercanía que te traten como si fueras de la familia eso es y eso es importante ¿verdad? que te sientas bien y bueno pues hablando de regalos también hay muchas posibilidades ¿verdad? para regalar como bien decías productos de belleza que tú también tienes allí en tu establecimiento incluso pues algunas sesiones ¿no? de algo de aparatología como lo que tú nos contabas algunos bonos o algo así ¿verdad? sí pues sí tienes que hacer un regalo a la madre a la suegra a ti a ti misma pues sí vienen bonos de rayos uva cualquier tratamiento facial capilar cualquier pack de cremas hay de todo llegas allí y te digo yo que te vas con algo seguro ¿verdad? vamos que no tengan duda en pasarse por allí y preguntarte bueno recordamos dónde está peluquería Canadá la calle Canadá número 16 número 16 eso es pues por allí con mucho gusto también nos entenderá Merce pues vamos a continuar en este caso ya para terminar con Ana hola Ana desde Óptica La Mulilla buenos días buenos días y bueno pues Óptica La Mulilla no lleva tanto tiempo ¿verdad? como ellos pero yo soy Benjamina pero Óptica La Mulilla ya también es muy conocida ya se ha hecho un hueco aquí en Pedro Muñoz me habéis adoptado por todos lados bueno recordamos que además estás en el multicentro Quijote sí estoy dentro de la galería ya seis años que bueno parece que no pero sí ya llevo seis añetes ahí y bueno pues haciéndome un hueco en este pueblo que me ha acogido muy bien y feliz porque ya ya soy yo de la familia eso es bueno ¿qué nos encontramos en Óptica La Mulilla? aunque bueno ya su nombre lo dice todo pero estamos acostumbrados a solamente en pensar que él quería graduarnos la vista y hay un montón de posibilidades más ¿verdad? bueno aparte de la graduación podemos hay que mirar también otro tipo de salud visual como puede ser un ojo seco puede ser la tensión visual la tensión del ojo que también la tomamos adaptamos cualquier tipo de lente de contacto para estas fechas también viene bien que nos gusta ir un poco presumidas sin gafas o presumidos oye que también también bueno eso cualquier tipo de reparación de monturas que como decía Antonio también es muy importante no solo vender la gafa nueva sino también ofrecer el servicio de reparar o intentar repararlo todo o casi todo porque hay veces que es muy difícil bueno eso y este año si Dios quiere ampliaremos los servicios y voy a incluir audiología es decir voy a poder adaptar audífonos así que bueno es un proyecto que he empezado hace poco y si Dios quiere pues ahora en el 2024 se materializará genial también para para audífonos y la salud auditiva y como como bien decías bueno pues importante también no solo el estar pendiente de nuestra visión de si vemos mejor o peor sino que que también hay que estar concienciados de otro tipo de dolencias que también pueden ocurrir y que en óptica la mulilla también lo podéis revisar verdad sin ningún problema a ver nosotros no estamos autorizados digamos a medicar ni a dar ningún otro tipo de tratamiento pero sí que estamos preparados para para encontrar distintos síntomas que nos indican que esa persona está padeciendo otra cosa más importante y derivar al oftalmólogo claro entonces con cualquier cosa que que tengáis dudas de que estéis nerviosos porque os pasa algo os duele algo dentro del tema auditivo auditivo ya me voy me voy de uno a lo otro del tema visual cualquier molestia en el ojo cualquier dolor ocular o pérdida de visión e incluso mucha gente que ve moscas pues no dudéis en venir que yo pues intentaré si no es nada pues os lo diré os explicaré los motivos de vuestros síntomas y si es algo más importante pues siempre os derivaré para para que el oftalmólogo os valore y os medí que si es necesario eso es y bueno pues luego en monturas y en gafas un sinfín de posibilidades ¿verdad? y un sinfín de modas también ¿verdad? sí es muy difícil bueno a mí me lo vas a decir intento pues eso tener gran variedad y colores y formas y como decía también Mercedes como tengo un abanico tan amplio de edad desde hombre mujer pues es muy difícil tener tanto pero bueno poco a poco pues al final se consigue y intento ofrecer siempre lo mejor lo que más adapta a las caras de cada persona y bueno eso y asesorar ¿verdad? en ese caso claro sí no es lo mismo tener una graduación alta hay personas que vienen con la idea de una gafa enorme y tienen una graduación alta y bueno pues no es aconsejable porque estéticamente luego no es lo que ves en ese momento cuando se pone el cristal es otra cosa entonces luego por las formas de la cara hay personas que no les pega cierto tipo de monturas que bueno yo siempre aconsejo pero luego hay personas que están cerradas que quieren algo y oye cada uno su gusto también hay que respetarlo pero también estás ahí para asesorar en ese caso ¿verdad? sí, sí, sí gafa de sol también ¿verdad? hay una amplia variedad de gafas de sol que ahora vienen muy bien para hacer regalos porque además tenemos la idea de que en el invierno la gafa de sol no se utiliza que el sol no es dañino y yo podría decir que el sol es más dañino en invierno que en verano en invierno el sol está más cerca de la tierra con lo cual aunque hay menos horas de sol esas horas son más perjudiciales para nuestra vista y de hecho yo creo que el sol molesta más a mí por lo menos me molesta más es verdad que es más brillante más entonces es muy importante protegernos del sol durante todo durante todo el año entonces es un buen regalo además con la opción siempre de de que es un regalo que se puede cambiar que no hay problema eso es pues eso que incluso si luego después a la persona no le termina de convencer pues también puede pasarse por allí y cambiarlo sin problema también está la opción de regalar un vale o una gafa graduada siempre hay muchas personas que por lo que sea por economía o porque van viendo bien con su gafa lo van dejando lo van dejando pues oye vamos a regalarle a mamá una gafa que ya la tiene hace muchos años y la renovamos estéticamente también las modas cambian entonces pues es un buen regalo y además cuidamos de nuestra salud visual efectivamente eso es nos hablabas de ese nuevo servicio que bueno pues imaginamos que estará disponible dentro de poco ¿verdad? bueno sí más o menos para el verano todavía me queda un poco bueno pero ya es un proyecto ¿verdad? sí es un proyecto y además tendré que tendré que renovar la óptica tendré que hacer un poquito de obra y poquito a poco si Dios quiere para cara a verano estará ya disponible eso es porque bueno pues al final como muchos de vosotros pues tenéis que seguir formándonos también en este tipo de cosas y continuar ¿verdad? aumentando vuestros servicios exacto hay que el sector todo vamos todo está muy difícil internet nos hace mucho daño entonces hay que intentar dar todos los servicios que podamos dentro de de lo que nosotros sabemos y bueno esta es una rama que yo no la había pensado pero es muy bonito el ojo es bonito pero el oído también tiene su aquel claro que sí de forma profesional claro que sí 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 campañas en las que bueno pues el compra aquí ya lleva mucho tiempo y óptica la mulilla está desde el principio ¿verdad? sí sí desde desde que iniciaste eso es sí y yo siempre de hecho el primer año dio un premio es verdad que me dio mucha alegría sí 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 yo creo que es una buena opción para nosotros la imagen que damos y luego la gente vamos que lo busca y es una forma de que vengan a nosotros de la ilusión del día de la cabalgata que todos estemos ahí en la plaza a quien le toca bueno está os piden las papeletas mucho ¿verdad? sí 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 eso no se lo olvida a casi nadie no 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 importante ¿verdad? claro ya lo tenemos como muy adquirido también eso de de las papeletas sí bueno pues recordamos que óptica la mulilla está en el multicentro Quijote dentro de de la galería de la galería por allí disponible para cualquier cosa que necesiten también en asesoramiento en regalo y en salud visual eso es pues Ana muchísimas gracias gracias a vosotros y os damos las gracias ya a todos por haber estado por aquí este ratito con nosotros pues hablando un poco más en profundidad de vuestros establecimientos os deseamos muchísima suerte en esta campaña de navidad y bueno que sigáis caminando con esta ilusión en el comercio de Pedro Muñoz muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y también dar gracias a todos los clientes por seguir apostando por nosotros año tras año y seguir estando ahí que hacen que nosotros podamos seguir en el comercio sin ellos no somos nadie así que gracias también sobre todo a nuestros clientes eso es pues gracias a vosotros por estar aquí buenos días buenos días gracias